Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré un álbum de BTS. ¿Y Suga es traicionado? Suga siempre muestra una imagen fresca para las ARMY, pero Jin sabe que hay un secreto detrás de sus fotos. Las apariciones de los chicos de BTS en Weaver siempre brindan momentos divertidos para sus fans. Esta vez fue Jin quien bromeó con ARMY al revelar el secreto detrás de la juventud de Suga. Un fan recurrió a esta plataforma para expresar una pregunta que lo perseguía. Mientras publicaba dos fotos de Suga, ella preguntó cuál era el secreto para mantenerse tan joven. Pensamiento que acompañó con dos fotos del idol tomadas en diferentes años. El secreto de Suga. Una de ellas fue tomada durante el 2016 y otra fue en 2020. Pero en ellas podemos ver a Youngie haciendo la misma expresión, por lo que podría parecer que las fotos son tomadas el mismo día, donde solo cambia el aspecto de su cabello. Pero fue Jin quien comentó una respuesta a este interesante post y, aunque no fue la respuesta esperada, se hizo reír a sus fans. Ya que el idol de BTS comentó que el secreto para lucir exactamente igual era que la imagen fue captada por el mismo fotógrafo. Hace un tiempo los chicos de BTS estrenaron su serie documental a través de Weavers. Así que no olvides seguirlos en la plataforma y estar atento de los datos y noticias que estarán publicando los integrantes. Y así es como se ve el apartamento de lujo multimillonario de Jejun. La casa de Jejun fácilmente podría ser la casa de los sueños de cualquier hombre. Jejun de JYJ presentó su casa multimillonaria en Seúl en un programa japonés que fue bastante impactante incluso para Jejun. El idol veterano debe ser un fan del arte, ya que su casa estaba llena de varias piezas de arte caro. Esta obra está ubicada cerca de la puerta principal de su casa. Vale más de $17,800 dólares. Incluso exhibió en su casa la famosa obra de arte de la calabaza de Yayoi Kusama. La obra de arte vale la friolera cantidad de $178,000 dólares. También estaba el sueño de todo hombre Iron Man, que cuesta $18,000 dólares. Y una obra de arte de $27,000 dólares. Un gorila que todavía estaba envuelto. Y una obra de arte de $270,000 dólares tirada en el suelo. Las obras de arte no se detuvieron ahí. Su sala de estar estaba llena de accesorios para el hogar. Así como varias obras de arte que agregaron un toque moderno al interior completamente blanco. Esta lámpara de caballo aparentemente era el artículo menos costoso de la sala de estar y costaba $7,100 dólares. Cuando se enciende, este lindo artículo arroja una luz tenue solo sobre la cabeza del caballo. Esta elegante alfombra cuesta más de $35,000 dólares. Además, los techos tenían entre 5 y 6 metros de altura. Un lujo extremo en la abarrotada área metropolitana de Seúl. Este techo alto fue posible gracias a que Yejung poseía los tres pisos superiores de todo el edificio. Incluso tenía su propio ascensor. Lujo en su máxima expresión sin duda. Creo que esto no es tan impactante ya que muchos idols compran incluso edificios enteros. Su cocina era tan extravagante como su sala de estar. No solo tenía una isla de cocina. Tenía una elegante mesa de comedor de mármol que cuesta $44,000 dólares. Y la mejor parte de la cocina era el refrigerador. Que estaba lleno de cervezas y bebidas alineadas perfectamente. Luego pasó al área de su dormitorio. La entrada de su dormitorio, como el resto de su casa, estaba decorada con elegantes cerámicas. Su enorme cama tampoco fue una decepción. Además, tenía cuatro baños. No olvides de orinar en cunclillas frente al inodoro, que se supone que te ayudará a ir al baño. El camarógrafo hizo amablemente una demostración. Yejung también les dio a los espectadores un vistazo de cómo se ve y cómo se disfruta un baño mientras se mira televisión. A diferencia del resto de su apartamento de lujo, su armario tenía un aspecto muy clásico. Sus zapatos y accesorios se exhibían en vitrinas que hacían que el lugar pareciera un museo. También había una puerta secreta detrás del oso, que Yejung dijo que no debería revelar. En cambio, accedió a sacar un artículo de detrás de la puerta. El artículo que sacó fue un contador de dinero. ¿Qué piensas que hay detrás de esta puerta secreta? ¿Posiblemente hay bastante dinero? ¿O posiblemente algo bastante inusual y pervert? Déjame tus teorías impactantes en los comentarios. En el garaje privado de Yejung estaba su colección de superdeportivos. Los cinco autos sumaban más de 1.5 millones de dólares. Su colección incluía un Ferrari, un Porsche, un Rolls Royce y dos Mercedes. Todo hecho a medida para él. También había una terraza privada en la azotea. Así es como posiblemente se vería a Yejung mientras disfruta de una taza de café en su terraza. Como una escena sacada de una película. La mesa combinada con algunas sillas elegantes parecía un lugar perfecto para disfrutar de una fiesta de barbacoa con amigos. La casa de ensueño de Yejung vale aproximadamente 4.4 millones de dólares. Añadió que su casa anterior era demasiado grande que lo hacía sentirse demasiado solo. Por eso se vino a esta casa más pequeña. Incluso los internautas se sorprendieron por la grandeza de la casa de Yejung y no pudieron ocultar sus celos. Algunos comentarios fueron, Esto es una locura LOL. Creo que es más acomodado entre los tres que dejaron TVXQ. Tampoco hay chismes a su alrededor. Me gustaría tener mucho dinero también. Tengo envidia. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Aproximadamente 9 millones? Wow, en serio esto está a otro nivel. Muchos también quedaron impactados con su diseño interior. Y elegante. Es muy elegante, pero nada de mal gusto. Está mucho mejor diseñado que su casa anterior. Estoy celoso. Vaya, estoy celoso. Vale la pena mirar su casa. Los otros artículos son más caros que Iron Man. El diseño interior también está muy bien hecho. Aunque hay muchas cosas ahí, entre otros comentarios. ¿Y tú qué opinas acerca de su casa y la lujosa vida de Yejung de JYJ? Y Iron de BTS revela por qué se escapó de Beat Hit. Unos dos meses antes del debut de BTS, terminó regresando por una conmovedora razón. BTS apareció en el episodio 7 de Island, donde tuvieron algunos momentos conmovedores con los aprendices. Durante el episodio hubo un segmento donde los miembros de BTS dieron consejos a los aprendices sobre algunas de sus preocupaciones. Al aprendiz Taki le preocupaba que los miembros de BTS se relacionaran mucho. Taki compartió que esta es la primera vez que está lejos de su familia por un periodo prolongado de tiempo y que los extraña mucho. BTS también tuvo que lidiar con esto cuando eran aprendices, ya que también estaban lejos de sus familias desde una edad temprana. Incluso ahora, los miembros rara vez pueden ver a sus familiares. Iron luego compartió una historia desgarradora que pasó antes del debut de BTS. Iron reveló que escapó de Beat Hit seis meses antes del debut de BTS. Terminó conociendo a su padre, quien fue el motivo por el cual volvió a la empresa. Tan pronto como su padre lo vio, le dijo que debía volver a la empresa. El padre de Iron pasó por un par de horas convenciéndolo de que volviera a la empresa y le dijo Sé que quieres estar ahí, Beat Hit Entertainment, y necesitas estar ahí. Su padre también le dijo que si no regresaba, se arrepentiría más adelante en su vida. Después de escuchar a su padre, Iron volvió a Beat Hit. Y Hyundai ha publicado una imagen teaser de Jimin para Ionic, I'm On It, la próxima canción de la marca interpretada por BTS. Y el nuevo single de Dynamite saldrá el 21 de agosto. Y estamos trabajando en una sorpresa para ARMY el próximo sábado por la noche, con Onai Romeo y Most Request Live. Y el menú que aparece en la última imagen teaser de BTS pertenece a la cadena de comida rápida llamada Sonic Drive-In. El lugar cuenta con un concepto retro y es conocido porque sus meseros entregan el pedido en patines. Y un medio chino menciona las perfectas facciones faciales de Jungkook. Según los cirujanos plásticos, 130 grados es el mejor ángulo para la mandíbula desde la vista lateral. Y Jungkook nació con él. Cuando baja la cabeza, la línea de la mandíbula muestra la cantidad adecuada de la fuerza, delicadeza y sensualidad. Descubrirás que su mandíbula y labios también son completamente artísticos, con la agudeza y firmeza de un joven. Y cuando mira hacia arriba es mortal. Y los internautas aplauden a Suga de BTS por su respuesta a un aprendiz que se preocupa por sus imágenes. Los internautas aplaudieron a Suga por sus respuestas durante un episodio de Island. En el episodio más reciente del programa de supervivencia de Mnet, los miembros de BTS se convirtieron en mentores principales para que los aprendices les dieran consejos. Uno de los aprendices compartió que a menudo está celoso de otros aprendices que son mucho más guapos. Suga respondió inmediatamente con un comentario. ¿No ves cómo alguien como yo también debutó? J-Hope rápidamente siguió. Yo también, Hyun, yo también. Mírame y ten esperanza. En esta escena los internautas comentaron que son las personas como Suga las que realmente tienen confianza. Ya que los miembros de BTS generalmente son lo suficientemente de buen humor como para reírse de su propio pasado. Incluidas las fotos poco halagadoras de sí mismos. Un internauta comentó a los miembros de BTS que rara vez le molestan los problemas relacionados con la apariencia. Solo son sensibles cuando se ignora su vocación principal, música, etc. Durante este episodio Suga también hizo comentarios humorísticos que alegraron el estado de ánimo. Con el miembro Vicky agregó que es más importante tener un buen encanto individual que ser guapo. Suga dijo, puedes decir eso porque tienes un encanto individual y una buena apariencia al mismo tiempo. Con RM quien comentó que él mismo es un líder nadecate, Suga lo defendió rápidamente diciendo, Ese es un verdadero líder. Otro de los comentarios incluyen, es genial verlo realmente promoviendo la idea de love yourself mientras se muestra amor el uno por el otro como grupo. Es cuando realmente no te preocupas por tu apariencia en absoluto. En lugar de engañarte a ti mismo que eres guapo, eso es una autoestima realmente alta. Sigo volviendo a esta publicación. ¿Todavía es guapo pero él tan honesto? ¿Uno gran mente así? Entre otros comentarios. ¿Y tú qué opinas acerca de la modestia de J-Hope y Suga?